¿Qué haces, Pijín? ¿Qué haces, mi hermano? Hoy estamos en un día muy especial, porque hoy nos vamos a abrir a una nueva rama de contenido. Porque, a ver, cada día me estoy enamorando más de México. Cada día estoy queriendo tener más cerca a ese país. Y si yo estoy pensando en viajar, conocerlo, que ojalá pase, porque la realidad es que monetariamente estoy muy lejos. Pero, quiero ir aprendiendo, quiero ir ya sabiendo cosas y no ir hasta allá y enterarme de alguna forma. No, no, yo quiero indagar por mi cuenta. Y hoy encontré 30 locuras que solo pasan en México. Y yo solo espero que ustedes me digan en los comentarios qué piensan sobre lo que voy a ver. Así que, ¿no vamos a perder mucho más tiempo? Y vamos a poner acá 7 minutos y medio, 30 locuras que pasan en México. Y, veremos que solamente, ¿qué tan locas son? 3, 2, 1, vamos allá. Bienvenido a conocer cosas raras que solo pasan en México. Yo quiero creer que ustedes me van a acompañar diciéndome en que, mirá, esta no es tan así, esta es así, esta solamente pasa por acá. Yo ya me la veo venir, ya me la veo venir. Pero bueno, vamos a ver qué tan locas son con respecto a la Argentina, ¿no? Vamos viendo. Bien, no importa si es mañana, tarde o noche. Siempre puedes comer un buen taquito. Y créeme, hay puestos de tacos por doquier. Incluso existen tacos de carne asada, árabes, al pastor, sesos, lengua y cualquier elemento. Aquí los taquitos son vida, compa. Y sí, uno de los ingredientes de los tacos son las tortillas, que en la mayoría de veces los mexicanos las usamos como cubiertos. Así es, compa. No necesitamos tenedor, cuchillo o cuchara. Con una buena tortilla nada se nos caerá del plato. Yo creo que está diciendo la verdad. Lo hago, lo hago. En la comida, tienes que saber que en México le ponemos chile a todo. A las sopas, a los guisados, a la cerveza, a los dulces. A la cerveza. Y posta. A una bebida. Y. Pero claro, como si fuese en vez de azúcar le ponen chile. What? Eso sí quiero probarlo. Esto también aplica con el limón. Ya que le echamos limón a todo. Créeme, a todo. Y sí, la combinación de chilito con limón en varios platillos o botanas es extraordinaria. En México la impuntualidad es la regla. Si una fiesta comienza a las 7, todo mundo llegará hoy. Eso, créeme que también acá es así. 8 y media. No sabemos por qué, pero pasa. Al igual que la palabra ahorita, que no significa ahorita. Sí. Si alguien te dice que ahorita hará algunas cosas, significa que no. Que en un rato, sí, sí. En un ratito. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahorita voy, ahorita voy. Es tu casa cuando nos referimos a nuestra casa. Algo que a los gringos les vuela la cabeza porque no lo entienden. Aunque no lo creas, cerramos calles para hacer pachangones. Y es muy normal. Así que ningún vecino ni nadie dice nada. Pero no verás gente bailando en la calle. Me uniré a la fiesta, compa. Está ya muy bueno lo que pasa acá. Jefe o jefa a nuestros padres. Y jefe o jefa a nuestros jefes también. Ok. Bueno, de esto le decimos tíos o tías a los amigos cercanos de nuestros padres. Aquí todo mundo es... A los amig... Ok. Bien. Bien. Familia, compa. Sí. O eso diría el Toretto. Aunque no lo creas, el verdadero nombre de México no es México. Sí. En realidad se llama Estados Unidos Mexicanos. ¿En serio? Está ubicado en Norteamérica, no en Centroamérica. Bien. Los burritos no son tan populares aquí. Eso es algo más de Estados Unidos y del Norte. Aunque no lo creas, la ensalada César fue inventada en México. No, yo lo sabía. Eso puede que no lo sabía. Bien. En México nos gusta el contacto físico. Bueno, bien. Eso banco mucho. Banco mucho. Yo siento que es muy importante, por lo menos para mí, que la sociedad o el país que visite tenga afecto, tenga pasión. Tenga ganas de compartir. Odio profundamente los Estados o los países que son totalmente fríos. Fríos. Que no, no, no. Un poquito de amor, un poquito de sangre que te recorra el cuerpo. O sea, yo creo que preferiría visitar primero todo lo que es el continente americano antes de pisar Europa en los lugares que son totalmente aburridos. Yo necesito pasión, necesito salsa, necesito calentura. No sé, llámalo como quiera. Por eso, cuando nos saludamos, no perdemos la oportunidad de darnos un beso, un abrazo o lo que sea. Bianco, banco. Sin embargo, por el cobicho ya no lo hacemos. En Sim somos muy buenos anfitriones. Ok. Les gusta recibir a los turistas ya que somos muy amables con ellos. ¿Opa? Oye, ¿alguien me quiere invitar? A ver. Te voy a romper la madre. Claramente no es nada parecido a... No se me vino algo positivo con madre, pero bueno. No es muy complicado, compa. En las calles del país, no importa si es norte, centro o sur, es muy común ver puestos donde la gente vende cualquier tipo de producto. Comida, revistas, libros, fruta, objetos usados, etcétera, etcétera. Muy parecido acá. Y hay puestos que se mueven con una bocina de la cual escuchamos diferentes y característicos audios. Sí, las mañanas en México suelen estar acompañadas de estos audios. Son muy parecidos. Son muy parecidos. Del señor del gas, del que compra fierro viejo, el de los tamales, el del pan de dulce, el de la fruta, el de los elotes, etcétera. Por ahora bastante parecido venimos. Hablando de escándalo, también en México nos gusta gritar. Gritamos para todo, homie. Cuando gana nuestro equipo de fútbol, cuando cantamos, cuando tomamos, cuando nos vamos de fiesta, cuando nos enojamos, cuando es un cumpleaños. Todo así. Bueno, yo no grito, yo solo ladro un poquito cuando me emociono. Pero si quieres escuchar a la gente gritar todo tipo de cosas y hasta groserías, tienes que ir a la arena de lucha. Eso me re gustaría. Amigo, si hay algo que yo miré de chico era la WWE. Y todo lo que tenga que ver con la lucha libre. Y acá, eso sí que acá no se vive. O sea, si bien tuvimos al 100% lucha, pero era como mucho para un público infantil, ¿no? Era para que los nenes tengan un ídolo. O sea, en cambio, la lucha libre en México, yo creo que se lo vive para un espectáculo de gente grande, tipo de adultos. Eso sí me re gustaría ir a ver. Libre. Aquí es muy normal ver. ¡Oh! Rey misterio. ¡Oh! Amigo, Rey misterio. La gente gritándole cosas a los luchadores. Así que si un día estás enojado, ven a estos lugares, compa. Aquí somos bastante fiesteros. Buscamos cualquier pretexto para hacer una fiesta. Ya sea en la casa, en el trabajo o simplemente con los amigos, buscamos la manera de reunirnos para celebrar lo que sea. Desgraciadamente, México es uno de los países con mayor nivel de obesidad y uno de cada tres mexicanos tiene prediabetes. Aún así, las mamás y las abuelas siempre nos dan de comer más y más. Yo sí me siento un poco delgado, compa. No conozco las estadísticas de Argentina. La familia es lo más importante de México. Uy, peliculón. En los países del mundo, las personas adultas son llevadas a asilos. Mientras que en México, los abuelitos siempre están en casa acompañados de su familia. Mira. Como te lo dije, somos muy unidos. Mira. No hay algo de lo que se tenga más miedo y respeto que la mamá. Créeme, puedes ser un bandido, pero si lo acusas con su mamá, le va a dar miedo. Las madres en México son una gran autoridad. Y claro, tienen su chancla voladora. Amigo, te agarra la chancla. Te agarra la chancla. Cuando la ves así. Y cuando la agarran y te agarraban así. Y acá, con la mano acá. Y decías, no, me va a hacer doler todo. ¿Cómo no? Créeme, la muerte es un tema muy importante en los mexicanos. Más allá de... Eso sí, eso son... Eso es muy distinto que acá, digamos. No sé... No sé si se alaba. O se es devoto de la muerte. ¿Viste cómo le recordemos a nuestros familiares en el Día de Muertos? Vemos a la muerte de una manera con... Claro. No nos la tomamos muy en serio. Eso es verdad. Además de que nuestros noticieros están llenos de noticias de muerte. Ya estamos muy desensibilizados con este tema, compa. Eso sí que es extraño, ¿no lo crees? Sí. México también es un país muy clasista. Donde la gente se cree que vale más solo por la cantidad de dinero que tiene. Y eso... Acá también. Eso se nota en cómo están construidas las ciudades. En Ciudad de México hay zonas muy exclusivas, que podrían parecer Nueva York. Sin embargo, a una calle tienes un barrio que es muy pobre. Así es nuestro querido México. Un México de contrastes. Y lo mismo sucede con el racismo. En México se suele ser muy racista con nuestros pueblos indígenas. Lo cual está muy mal. Deberíamos de sentirnos orgullosos. No hubiese pensado eso. No lo hubiese pensado. Sinceramente creo que... No lo veía así a México. Pensé que era muy de cuidar sus orígenes, sus raíces. Mira. ...losos de ellos. Aunque parezca raro, los mexicanos tenemos un buen sentido del humor. Y nos burlamos de nosotros mismos. Haciendo historietas, memes, programas de televisión donde se burlan de todos. Incluso de los políticos. Nos gusta jugar con nuestros amigos muy pesado. No, aunque no lo creas, no andamos aburrito y con sombrero por las calles. ¿Quién piensa eso? Es un estereotipo que se creó hace mucho tiempo por las caricaturas y programas de Estados Unidos que retrataban al México de ese entonces. Hoy México ha cambiado demasiado. Si viajas a algunas ciudades grandes de nuestro país, no le piden nada a ninguna ciudad del primer mundo. Ya llegó el futuro a México con paz. ¡Uh! ¡Qué lindo eso, boludo! ...alguna razón nos incomoda ver cómo retratan a México en las películas estadounidenses. Siempre le ponen una paleta de colores como amarillenta. ¡Mal! Si viviéramos siempre en un desierto, en la película de 007 Spectre, retratan a Ciudad de México con colores. ¡Mal! Todo se ve muy polvoriento. Y pues obviamente no. El cielo es azul y normal como en cualquier país, compas. Otro dato sorprendente es que todos tenemos un tío, tía o primo o prima que se fue a Estados Unidos a vivir. Normalmente se van allá a trabajar y le depositan constantemente dinero a su familia. ¡México invadiendo el mundo! ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Nosotros somos tan invasivos. ¡Tanto! Tenemos mucho en común, eh. ¡Ojo! ¡Dime qué te parecieron estas cosas locas de México! ¡Ey! ¡Me gusta, me gusta! ¡Dime qué opinas! ¡Me gustó, me gustó! Y antes de despedirme, quiero mostrarles los dibujos que nos enviaron nuestros... Muy buena onda esto de ir reaccionando a cosas que son de México y no tienen tanto que ver con la música. Me gustaría seguir haciendo esta sección. Díganme ustedes qué les pareció. Yo estoy bien. O sea, es como para introducirse mucho más en el mundo. Esto es como muy por arriba. Hay que conocer más. Yo siento que hay que conocer mucho más. Tienen que recomendarme. Bueno, Santi, hacé por acá. Hacé esto. Fijate esto. Reaccioná tal cosa. O sea... Me gustó, me gustó. Hay cosas que no sabía. Hay cosas que no sabía. Así que, nada. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Dejen su comentario. Eso es hiper importante. Hiper importante. Así que les mando un saludo grande. Y... Se me cuidan. Adiós.